Nosotros como representadores de los trabajadores estamos organizados y cada institución se tiene que hacer responsable de los actos y de cómo tiene que negociar y todo, porque nosotros no tenemos preso a nadie y no queremos matar a ningún empresario, al contrario, nosotros lo que pretendemos es tener empresarios ricos y empleados que ganen lo que tienen que ganar para poder llegar a fin de mes. Como primera medida toman un año político que usted sabe que se presta para todo. Segundo, acá estamos pidiendo la redistribución de la riqueza, que creo que no es malo, lo que pasa es que acá hay mucha gente que está hablando del 10%, cuando acá hay un gremio que el año 64, que está la ley de la redistribución de la riqueza, que son los contratistas de línea, que tienen el 18%, así que esto es algo que distribuir. Y usted teniendo un trabajador bien pago, le va a rendir lo que tiene que rendirle.